La temporada de la Red Provincial de Teatros ha echado el telón en arroyo de la encomienda y lo ha hecho con música, al ritmo de las canciones populares que desde hace más de tres décadas mantiene vivas el grupo vallisoletano La Carraca. La Carraca lleva funcionando desde el año 1981, nada menos, o sea que ya casi se nos ha olvidado cuando pusimos esto en marcha y la idea fundamental del grupo es recuperar fundamentalmente las canciones tradicionales infantiles y convertirlas en algo que pueda subir a un escenario y que permita un contacto con el público divertido y para jugar y pasarlo bien y además que estas canciones no pierdan su razón de ser que ya la tuvieron cuando generaciones anteriores las utilizaron y que ahora siguen afortunadamente formando parte de la vida cotidiana de muchísimos niños. La Carraca ha conseguido meterse en el bolsillo al público infantil del Multiusos de la Vega que una vez más ha colgado el cartel de no hay entradas. Intentamos que los niños no solo sean meros espectadores, que participen de los juegos y de nuestras propuestas lo cual hay un juego entre el público y nosotros que es divertido y que intentamos además que los niños también nos enseñen cuáles son sus juegos ahora mismo y con qué están jugando y cómo son capaces de divertirse con los juegos antiguos. Este baile de las carrasquillas es un baile muy disimulado que me echando a la patria... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!